De las hectáreas disponibles para la agricultura en el departamento de Bolívar, 16% que corresponde a 97.000 hectáreas son zonas de suelos agrícolas donde existen cultivos y en el 85% restante, es decir, 526.000 hectáreas, son suelos agrícolas en los cuales se realizan actividades diferentes a cultivos. El departamento de Bolívar tiene 2.600.000 hectáreas, aproximadamente el 51.8% tienen una vocación agropecuaria. En distintos usos, del 23% agrícola, 13% ganadera y en otras proporciones forestal. Productos como el ají, aguacate, frutas, camarones y los de tipo pesquero, los cuales tienen un alto potencial de producción en el departamento de Bolívar, son muy apetecidos en países con un consumo creciente. Si esto se convierte en realidad, va a ser el salto más importante que puede dar la región Caribe para un desarrollo económico sostenible en nuestro territorio. El diamante agropecuario ya recorrió los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Sucre, Antioquia, Córdoba, promoviendo el intercambio de conocimientos y propuestas que permitan hacer más competitiva al conjunto de departamentos. ¡Gracias!